¡Hola familia! Espero que estén muy bien, que Dios los llene de muchas bendiciones y los proteja. Cada día empecemos con la información. Probaron un caballo de campeonato que había ganado varias carreras y es un campeón venezolano. ¡Descansa en paz! Ya se lo comieron. Todo esto ocurrió durante la madrugada del domingo cuando se denunció la desaparición del poderoso campeón Osen Bey. Pero horas más tarde se encontraron con los restos del caballo. Secuestraron al pobrecito e indefenso animal para comérselo. El entrenador del campeón con lágrimas y llantos dijo Esta no es la Venezuela donde me crié. Estas son las cosas que te quitan el ánimo y las ganas de seguir trabajando por un futuro mejor. Donde van y secuestran al pobre animal. Se lo comen y solo dejaron los huesos y dos o tres pedazos de la masa. Ramón García Mosquer, el entrenador, rápidamente abrió todas sus redes sociales para difundir las malas noticias. Era uno de los caballos emblemáticos del TULF venezolano. Este hermoso potro conquistó dos veces el primer lugar en las carreras de la triple corona del 2016 en una actuación histórica e inolvidable. La madrugada de ayer se dio a conocer el robo de Ocean Bay. Lo estaban buscando desesperadamente y se le avisó a las autoridades locales. Pero al poco tiempo se encontraron trozos de este indicando de inmediato que fue robado, partido y comido por un grupo de venezolanos hambrientos. El entrenador llorando y triste gritó, ¿Dónde quedó mi bella Venezuela?